Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Comencemos por los detractores de la Cuarta Transformación, esos que critican por todo y por nada a nuestro señor presidente. Y es que hace unos días se dieron a conocer imágenes donde se ve al hijo menor del mandatario, muy acompañado de niños fifís, en un campamento por demás fifí, con maestros fifís en instalaciones fifís. Esto no le causó mucha gracia al presidente. ¿Que se va mi hijo a un campamento a San Luis Potosí? ¿Qué barbaridad? ¿Dónde está la austeridad? ¡Momento! No tiene nada de malo mandar a tu hijo a un campamento. Lo malo aquí es el eterno doble discurso. ¿A poco ya se le olvidó eso que por tantos años pregonó? ¿Cómo era? ¿No puede haber gobierno rico con pueblo pobre? Así que este trapito sucio es para aquellos fifís que dicen que no son fifís. Le toca el turno al famoso bonillazo. Recuerda el escándalo que se armó en Baja California después de que siete diputados del PAN avalaron la extensión de mandato de dos. A cinco años del gobernador electo Jaime Bonilla, resulta que ahora todos se echan la bolita y nadie quiere hacerse responsable de esta burda violación a la Constitución. ¿Qué si fueron los del PAN? ¿Qué si se dejaron corromper? A ver, esperen. ¿Cómo? ¿Siete diputados del PAN votaron a favor de una extensión de mandato de un gobernador que es de Morena? Ya se dio cuenta que son más de lo mismo y este trapito sucio es para la revoltura del PAN, PRI y Morena. Y en México caen helicópteros del cielo como hojas de los árboles. Disculpe la burda metáfora, pero es que resulta increíble la poca importancia que dan las autoridades a sucesos como estos. Primero el accidente aéreo en Puebla, donde varios, incluida la gobernadora, perdieron la vida. Y recientemente el accidente aéreo en Michoacán, donde José Martín Godoy Castro, titular de la Secretaría de Seguridad en Michoacán, y Germán Ortega, director del Seguro Popular en la entidad, también perdieron la vida. ¿Cuándo obtendremos respuestas? Y claro, esto ya ha pasado en gobiernos anteriores, pero si la actual administración quiere ser congruente entre lo que dice y lo que hace, es la oportunidad perfecta para transparentar los hechos. Así que este trapito sucio es para las autoridades. El que quiere dejar bien claro que no se reelegirá por nada, por nada, por nada del mundo es Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que volvió a firmar la carta en la que se comprometía a no reelegirse. Y digo, la volvió a firmar porque la carta que ya había firmado se perdió. Así como lo oye. Simplemente desapareció. Esto se dio a conocer después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales, el INAE, informó que presidencia se contradecía al notificar que el dichoso documento era inexistente. Esto generó muchas especulaciones, por lo que el mandatario, ni tardo ni perezoso, volvió a firmar el documento. No, este, me voy a aferrar a la presidencia. Tranquilo mi presi, ¿qué? ¿Acaso no sabemos que usted siempre cumple lo que promete? Soy Miriam Ochoa y recuerde, esto es Super Bebero Político. ¡Gracias!